Y yo llegué a tu casa temblando de miedo Y te pedí el perdón que yo nunca concedo Te confesé que no conseguí desplazarte Y te dejé en tu alcoba después de besarte Tus besos eran soles, mis manos puñales Tu sonrisa y la mía se dijeron que quiero Y notaron las frases poco tradicionales En una mujer libre y un hombre soltero Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durara tan solo un segundo Más no me arrepiento porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durara tan solo un segundo Que no me arrepiento porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento Tu leche en mi memoria a amigos y a viejos Que no te parecía la puerta de espejos Nos vieron otra vez a los dos reflejados Cometiendo uno a uno nuestros siete pecados Me debilé tu cuerpo la pálida sabia Con una mente extraña de amor y de rabia Primero nos amamos y luego lloramos Y al final por exceso de amor nos separamos Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durara tan solo un segundo Más no me arrepiento porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durara tan solo un segundo Que no me arrepiento porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento YEEE 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 I made you performance, you know, from all my players, you know? Yeah. You think it's good we pick that W? I think we fucking lost bro, if I'm being on... Huh? I think we lost bro! Who cares? They say golden gold, they say golden gold. No, no, no.